... ...4 en 1, una sustancia que permite reducir a uno los cuatro pasos... ...del proceso de restauración de una obra de arte. Se trata de Stuckball, un material compuesto por resinas sintéticas... ...y materias naturales, desarrollado por investigadores... ...del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la UPV. El Stuckball, tal como su nombre indica, que además fue un nombre... ...que pusieron los propios alumnos, es un producto que sirve de bol... ...es decir, de cama para donde aplicar el oro, la plata, en pan de oro y plata... ...y también sirve de estuco, entonces lo utilizamos indistintamente... ...de una forma o de otra forma. Este producto, patentado en 1994, permite reducir a un solo paso... ...la preparación, imprimación, aislamiento y encolado de la pieza... ...que se va a restaurar. Esto permite ahorrar en el proceso de restauración. Estamos abaratando fases de realización en el campo de la conservación y restauración... ...estamos recortando fases de realización, con lo cual estamos recortando... ...tiempo y coste de productos. Eso por un lado y luego la estabilidad que el producto nos está demostrando. Este producto se ha utilizado ya en la restauración de esculturas... ...de la Catedral de Valencia y en la Iglesia de Pradilla en Guadalajara... ...recuperando retablos del siglo XVIII, entre otras aplicaciones. Además se puede utilizar en elementos de nueva construcción... ...se aplica en diversas texturas, desde maderas hasta telas y cerámicas. Actualmente se ha afinado la fórmula, se trabaja con el Stubball 3 Plus... ...y de los dos colores iniciales, ahora hay una gama de nueve colores. Además se ofrecen dos texturas, una líquida y otra espesa... ...dependiendo de su aplicación. Stubball cumple con los tres principios básicos de la restauración... ...respeto de la obra, reconocimiento de la superficie que acabamos de reponer... ...así como reversibilidad del producto.